Gracias, Dair. Buenas tardes. Chávez vive, Chávez vive, la patria sigue, Chávez vive, la patria sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, gracias, Dair. Gracias, compatriota. Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos aquí con la alegría del pueblo de este sector José Antonio Paez II de la parroquia sur de Valencia, parroquia Miguel Peña, cumpliendo con las instrucciones, los lineamientos, las órdenes que nuestro presidente de la República nos ha dado. Desde esta mañana, el compatriota ministro Víctor Clar, ministro de la Juventud, mi persona, y desde hace 10 días, los médicos y médicas de la misión Barrio Adentro, instalados, haciendo su trabajo de campo con las UHE, con el personal de la gobernación del Estado Carabobo, con los consejos comunales, todas las misiones y todos los ministros y sus funcionarios, que más que funcionarios somos revolucionarios, revolucionarios para la felicidad de nuestro pueblo. Aquí, cumpliendo las instrucciones que efectivamente el presidente de la República nos ha dado para instalar en este sector las bases de misiones. Entonces, hemos observado en el recorrido, ya abordando directamente unas entrevistas a unos compatriotas que se encuentran en una situación de pobreza extrema, hemos venido ya, lo primero, como decíamos hace rato, atendiendo la situación de salud. Para eso, aquí, todos los médicos y médicas desplegados y la ayuda de la comunidad. Nos pasó algo muy conmovedor, que habla mucho del enorme corazón que tiene nuestro pueblo, ese pueblo por el que nuestro comandante supremo dio la vida. Estuvimos conversando con un matrimonio muy joven, Fernando Verde y su señora esposa, con dos niños. Y ellos allí, con su propia situación, pues, tienen una niña que tiene un problemita de salud, que se lo están atendiendo ya debidamente. Como debe ser, le están dando calidad de vida, le están solucionando su problema desde el punto de vista médico. Y, por supuesto, nosotros abordando ya lo que es la situación socioeconómica de ese núcleo familiar. Y cuando nos entrevistamos con ese matrimonio, nos conmovió mucho que ellos, más que para pedir para ello, de una vez, expusieron el caso de una vecina. De una vecina con un niño en condiciones de salud especiales. Y, bueno, de inmediato nosotros les dijimos que lo acercaran para atender esa situación. Y resulta que ya habíamos abordado a la señora cuando recién llegamos a este sector para cumplir con la misión que el presidente de la República nos ha encomendado. Aquí podemos observar que en esta calle, en medio de estas dos casas, una casa que está en construcción, ya está instalado allí un consultorio. Y en esta otra casa que está aquí al lado, que es una casa de la gran misión Vivienda Venezuela, de la Petrocasas, que se han hecho ya varias en este sector. Y se va a continuar, pues, abordando el problema, porque la base de misiones es para que funcionen todas las misiones del Estado y las grandes misiones también. Y dar una respuesta integral al problema que presentan, de acuerdo al censo que nosotros tenemos en este sector, son 70 viviendas en condiciones de rancho, tenemos aproximadamente 670 viviendas, aquí censadas, de las cuales 70 son ranchos, y 700 familias. Para un total de 1.800 habitantes que tiene este sector José Antonio Páez II, de esta parroquia Miguel Peña, en la zona sur de Valencia. Yo quiero darle el derecho de palabra al compatriota Víctor Clar, para que él también comparta con el país lo que ha sido la experiencia de nuestro trabajo, que además nos sentimos como peces en el agua. Nosotros somos revolucionarios y estamos haciendo el trabajo que nos gusta. El trabajo que nos gusta a nosotros es compartir con nuestro pueblo, conocer y de primera mano, pues, ese sentimiento que distingue al pueblo venezolano en su nobleza, en su carácter emprendedor. Y bueno, aquí estamos para dar esa respuesta y sumar al proyecto nacional, que no es otro que la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Víctor. Así es, Giri. Feliz estamos aquí en el sur de Valencia, en nuestra parroquia Miguel Peña. Este es el batallón de la vida, este es el batallón de la luz. Somos los misioneros y misioneras de Hugo Chávez, de la revolución bolivariana, asumiendo lo que nos toca, la felicidad de nuestro pueblo, la inclusión social, la justicia social, y eso es lo que estamos haciendo desplegado. Todo el sistema de misiones y grandes misiones, instalando nuestras bases de misiones como centro, como núcleo de abordaje integral de nuestras parroquias priorizadas en todo el país. Aquí están todas las misiones, Barrio Adentro, Corazón Adentro, Misión Cultura, Misión Deporte, Misión Alimentación, todo mancomunado de la mano con Barrio Adentro. Es un gran esfuerzo la juventud, todos de la mano para llevar esta labor social, que sin lugar a dudas nos indica el camino que llevamos, es la revolución de la vida, de la justicia social, de la suprema felicidad social de nuestro pueblo, y aquí estamos, en la dificultad, en la exigencia más grande que nos plantea la revolución, aquí estamos nosotros, de la mano juntos, asumiendo para superar la pobreza extrema y seguir garantizando la felicidad. Es eso lo que hacemos las UBCH, es eso lo que hacen los consejos comunales, es eso lo que hacemos nosotros todos los misioneros y misiones.